Tengo gente No construía mucho No sé si es un nubio porque está caminando agachado Yo creo que está aquí adentro O son tus pasos, diablos Tú estás bien lejos, cabrón, yo escucho tus pasos, sí Este es para el carajo Aunque irá también el control está sin carga ¿Podrá hacer eso? No Bueno para mí no lo hará No 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 ¡Suscríbete! 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 ... Me está viendo un mal día ¿Tú vas a que matarte? ¿Viste que no? ¿Puedes sacarle el pico rápido ahora? Yo si cabrón, mira Sácalo y vuelvo y escóndelo Yo lo saco rápido Cabrón, mira, mira Tu cara no me deja Ahora, ¿viste? Estaba guiando entonces Como que sacaba el pico Y le daba otra vez el triángulo Como que no hacía contacto Y se quedaba el pico Eso es la Eso es la Que lindo se ve cuando uno corre con la shotgun Se ve fino Para la derecha, la derecha, la derecha Nosotros Duro Cuidado no Hay una tapa ahí, no ha entrado No, no ha entrado Ah, que un bote ¿Me maté yo? Sí Me estaba naipeando yo creo A ti Ahí, escuché un chiu Oye Vamo allá Vamo allá Lo dejo allá para eso que es fin Ah, mira Hay gente allá en la montaña Era en O Cuidado Yo creo que esos fueron los que te dispararon Cabrón, si fue él Es un cabrón Si porque no se escuchó el disparo Y a esa distancia que él está El disparo no se va a escuchar Se puede escuchar eso El piuun que tú escuchaste Cabrón La gente huele a la madre Se va a morir Hacho cabrón, viate de eso No sabes cuantas veces me han matado así Son cojonas Molesta, a ver, escuché otra vez Dispararon Ese fue el mío, ese cabrón Ese mismo fue Que hacemos, entramos al ciclo primero y después lo matamos Hacho, viate de eso, vamos a matar a ese cabrón Hola No subas así todo el tiempo corrido Es como que mira para atrás y sigue subiendo así Exacto Para que se te haga más corto y no gaste tanto No le gastas tanto la madera Lo pillé, pillado a uno Lo pillé, pillado a uno interventions Millике de oftentimes No subas Cuidado que pusieron pickup Mala mía, yo tumbles ahí A ver ¡Mira! 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 Me anda acá con los otros dos, viste. No la ve. Mata a estos dos. Le hice a clutch. ¿Lo puedes matar? ¿Esto es lo único que falta? Ah, faltan dos más. Cuidado, alfa. Ay, marea, yo llevo allá. Tengo jumpa. Tengo jumpita. ¿Materiales allá? Eh, sí. Hay unos cuantos. No mucho, pero... Ay, aquí tengo 267, y aquí 30. ¿Llegarás? ¿Tú llegas? Sí, sí, tengo jumpa. Ah, y hay minis también, cabrón. Hay unos minis ahora. Ah, jumpa. Vamos a ver dónde están estos. Esperenme aquí, esperenme aquí. Aquí abajo, en izquierda. Tienen ahí en la pared. Los traes al cuidado. Esto tiramos. Otra vez. Está acá. ¿Quieres jugar a esconder? Vamos jugar a esconderlo. ¿Qué? Va a tirar otra. que no te mate está aquí, está aquí porque me cambio cuando pase estaba ahí en la esquina no, 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 no